Mi nombre es Brasiliano Gabriel Rodríguez Torre. Mi nombre es Pastor Niño Torres, soy de la comunidad Zeynula. Nosotros venimos de la Fundación Magdalena, el CSU, soy un estudiante de tercer semestre en psicología y modalidad virtual. Entonces, nosotros elegimos virtual más que todo por la distancia, porque donde yo vivo, al llegar a la universidad toca tirar dos horas en moto y es muy complicado en el tiempo de lluvia, más que toda la distancia. Nosotros le damos esa utilidad o ese conocimiento, lo replicamos lo que nosotros estamos estudiando con la comunidad. Estamos acá con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos, compartir ideas con la gente, con los profesores, con compañeros, conocer a aquellos estudiantes que estudian en diferentes departamentos y también participar en algunos eventos, en las conferencias que está dando acá. Nosotros podemos ir muy lejos o que sean diferentes, pero no. La Universidad Politécnico lo tiene todo y podemos prepararnos. La Universidad Politécnico lo tiene que hacer con los profesores y los profesores. Por lo tanto, al lugar, los profesores, nosotras en otras profesores y enseñar con los profesores que están interesados. Más por mucho tiempo de hacer con los profesores,